buenos días chicos y chicas otro capítulo de division 2 aquí con javier rodrigo y david estamos en casa blanca los que hagan falta ten en cuenta que estos son 60 minutos la grabación de la peli no puede grabar buenas este es el de las mejoras pueden bloquear así me acuerdo esto sólo tiene una ficha que yo mejoré mucho el personaje sois me quedé sin fichas porque lo mejoré a tope nos vemos es lo que ha pasado porque el compañero ha oído un bomba de izquierda al lado de izquierda desnaciado tengo pocas balas jajaja que bueno machacar por eso se dice que hay que usar micro importante micro mejor huir y venidos aquí a casada blanca usar micro si no se micro de lo que pasa que los compañeros mueren por culpa del que no usa micro yo me voy a hablar con el jefe si no consigo más piezas de la juguetería nunca terminaré el puto muy bien manejo si es más que un poco que yo cuando jugué en solitario no venían tantos sabes algo nuevas palabras algo útil sé dónde podemos encontrar la cura y me pasaba las misiones sin morir no podemos con esas defensas pero si reconectamos nuestros satélites y activamos el nodo shd recuperaríamos nuestra fuerza pues si era casa blanca a la cinemática para que la vean nos han informado de que el presidente él y sobrevivió al accidente y está en poder de una facción sería fundamental localizarlo hay una mierda podría haber otro gran brote en cualquier momento más que un politico necesitamos una cura quizás él nos ayude a acceder a ella estará en un lugar seguro creo que hay que ayudarle para que nos ayude a nosotros no sé si debería sentirme a tu lado o ofendida misión cumplida a ver qué me pide ahora pues me pide la otra misión que falta la la emisión Witterpoint que yo ya la tengo hecha la 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? ¿Ya os aparece la siguiente misión? ¿El qué? Una bufandita ¡Qué guapo! Estas son llaves Creo que voy abriendo cajitas Están guapas estas Me las voy a equipar Tengo llaves para abrir de todo Llaves de ropa Luego hay otras de objetos clásicas Con créditos Pero yo no tengo créditos Son de pago los créditos Un collar Está guapo el collar, ¿no? Ya, lo vamos a equipar Chicos Abrimos otra caja Hoy estamos aquí abriendo cajas a punta pala Uy, esta La tengo duplicada Se han otorgado tejidos en su lugar Y dinero Gracias Unos créditos Menos mal Pero no son para abrir lotos Son premios Abrimos la última caja Chicos Unas rodilleras A los vaqueros Pero no, no Hoy no vamos de vaqueros Mmm, técnico, artillero Todo lo de los pases de dinero, ¿no? Pase del año Que puedes pagar con dinero Incrementar nivel 30 Con dinero premium Todo con dinero Las especializaciones, también dinero Todo con dinerito Que ese dinero Pagando con pasta de verdad No hay nada que sea gratis, ¿eh? Hasta las emociones Que nadie las quiere, pero bueno Actuendo Pagando dinero Mira ahí, de acá voy Pero tampoco tengo tanto dinero Para podermelo comprar Y encima de todo El dinero azul Que es de pago Y en vez de ese dinero Del amarillo No, no es traje nada Para que veas En vez de, yo que sé Darte Con dinero De los tejidos Y piden demasiado Por los tejidos Mucha pasta O los alagres Pues si ya estáis chavales Prosigamos, ¿no? A misióncitas Pero vamos a dirigirnos allí A ese viaje rápido O si no, vamos A la misión Yo puedo usar Para ir ya directo A la misión Nos vemos allí ¿O qué? La que ha puesto David ¿No? Museo Whipper Point Está abajo A David le veo Que está escondiendo Un piso, Franco Es que podéis Ah, la has seleccionado tú Vale Se puso el viaje rápido Y ya estás allí Directamente Pulsamos viaje rápido Allá vamos A ver si Javi y David se unen A prosiguir La campañita Vale Pues yo estoy aquí Esta creo que es fácil Está lloviendo Vale Vale Aquí está ya Rodrigo conmigo Y Javier Y David ¿Qué? ¿No viene a la misión? ¿O se ha quedado atrás? Se ha quedado en un piso Franco Escondido ¿Pero seguimos, no? ¿O qué hacemos? Si les arrebatamos a los hijos El museo Viewpoint Les costará mucho más Coordinar a sus tropas Para ver si vienen No, entonces vamos a hacer la misión Cuando Dios venga pues En la planta superior Así que debes encontrarlo Y asegurarlo Se ha quedado en un piso En la planta superior No se ha quedado en un piso No se ha quedado en un piso Es que espera creo que es un pagao, ahora me creo que ahora Uh, carajo Tener cuidado En el fondo los francotiradores ¿Alguien los tiene a Piro? Uno, cero ¿Escapa? Vuelve loco Mira que hay uno Vamos a por los francotiradores Ya esta, eliminaos Esta la has hecho tú, Rodrigo Yo sé que una de las que había activado una antena Y era en un edificio alto Y esa era bastante complicada, no paran de venir enemigos Y me costó, eh, me costó bastante hacérmela solo No sé si será esta Y al final, así medio herido, acabé con un último jefe Y logré escapar del sitio La viga interceptada Al habla Wade Con que The Division cree que puede entrar aquí sin más Creo que es el Wade que es en Alemania Escondeos, esperad a la señal Y luego entrad a metar Esta vez con cabeza, chicos, eh Si es la que digo yo Es bastante difícil el final No paran de salir enemigos, yo soy una azotea Y hay que hacerla rápido Y hay que hacerla rápido Porque hay que definir un punto de control Como en el Homefront Javier Una cosa así Si, es, es, es esta Yo creo que es esta El estudio Que no paran de joder los cabrones esto Ah, tira para abajo Cobardes No escapéis Por otro lado La pabellera Arriba, arriba hay uno Dos Arribao Se han ido pa arriba Uno Juro Hay un montón ahí, ahí, arriba Mientras no nos rodeen como me hicieron a mí Que me rodearon Fueron bastantes Cuidado, tengo aquí uno Miren a por mi Uff, uff Como va Atila, eh Y eso Y eso que estamos en fácil Ya verás como va a ser Difícil, eh Ya podemos estar bien coordinados Normal esto Guapo, como va Yo prendra Arriba hay uno Y aquí hay como tres o cuatro Son escopetas, hijo de puta Me van a crujir Uff Hostia, el de la escopeta Te avisa muerto Ah, ¿ha caído? ¿Y dónde? No, no ha venido a la misión Ahora ha desertado Desertado Nosotros aquí partiendo La cara Ya se muere por allí Por ahí dando una vueltecita Si, pues si esto ha sido chungo Cuando haya que estar ahí Pirateando Y todas las oleas que vienen Tela Por arriba y por abajo Siempre hay que pillar algo Que de momento no dan nada bueno Porque Poco Poco son buenas Si Yo sigo usando Las mismas que Usaba Cuando empecé Son las mejores Porque estas Me vean Bastante buenas Mira, están allí al fondo Si, se van quedando estancadas Están al fondo Tienes que dar apoyo, eh Apoyo aquí, eh No voy a tardar Tal vez estáis llegando Ya me he cargado De tres Ya está Aquí, aquí ¿Dónde es el coleccionable? ¿No lo has visto? Vale Esta va a ser la zona Que hay que piratear Que vienen por arriba Y por abajo Creo No, no Este no Este es el pasillo Que es un pasillo Un poco cabrón Pues no paran de salir Fracotiradores arriba Si, este pasillo Me costó bastante Hacerme con él Imagínate Hacértelo Hacértelo solo ¿Sabes? Boom Y tenía que ir avanzando Lento, lento Estamos malgatando recursos Por ellos Te sugieres Señorín Tendíanlos a Roswell Olviden con los de la prevención Ahora toca control de daños Pero señor No escuchan Decirles que tenemos Si eres valiente Lo sacas Seguirán como las moscas A la miel Si se resisten Pasan directamente A la fe A la fe A la fe Que os sigan Es mejor internarlos Algunos se segurirán Todos en el dispositivo No tengo Que tal Corre Ah, que pena A cambiar de cargador Cuidado con eso Eso es un vasote De campeón Mira, si ya está aquí David Maradito Ha venido al combate Carga electromagnética Detéptala Cuidado ahora Cuidado ahora Espero que salen por arriba También Si no, si no Cuidado ahora Están arriba Pisa arriba Avanzo Me voy por este pasillo Para pillarlos Por la espalda Cuidado Tienen bordeados Hay un Franco Cuidado ahora Cuidado ahora 4 o 5 ¿Qué tira tanta granada? Pero ¿Tú las tiras de fuego? ¿Dónde? Coger el coleccionable, chicos Trincado Aquí en la parte Esta es la parte de arriba y abajo Pues se van despacito Los mamones En estas condiciones es difícil separar a los infectados de los sanos El doctor Me espera un convivio esta tarde Pero parece claro que no habrá suficientes para todos El objeto destruyó los mórtiles Señor, no podemos Ni que el equipo de destruyó ¿De quién? No, señor Enseguida Y del paciente Déjalo donde lo encontraste De todas formas, es hombre muerto Tener cuidado, eh Esta fase puede ser complicada Están arriba Están arriba Hostia Están arriba Está huyendo No lo dejéis escapar Hostia, todos los que vienen aquí Por esta puerta ¿Son jefes o qué son estos? Que tienen armadura Uno Ahí, dos arriba Tres Cuatro Ya están muertos, ¿no? En la segunda Abajo, ¿no? Hostia Me están dando Hay un gordo Se necesita asistencia médica inmediata Vamos Voy por el lado Piso de arriba Piso de arriba Esto se escapa No podemos más Habrá sido Habría estado bien cargárselo Pero no es tu objetivo principal Ve al estudio Y saca esa gentuta De las ondas Para siempre Vale Este es el estudio Que hay que aguantar Una vez que limpiamos Hay que aguantar Y vienen oleadas Porque están arriba Y abajo Los enemigos Tener cuidado Están muy cerca No, no, no Coger posiciones porque ahora vienen No va nada pero bien El módulo Que no lo apaguen O sea que no se que Ya vienen, ya vienen No se acerquen tanto que no me descubren 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 Ya queda poco Bien, lo hemos conseguido Ahora viene lo del tejado, lo que os he dicho Hay que enfrentarse a Wade ahí arriba Y ahí sí, es una buena batalla Al ascensor chicos Están perdidos hasta que encuentren en el ascensor Pues cuidado con Wade que este es muy listo Para que no usemos los poderes, aquí no vale usar poderes Nos deja medio gilipollados Si, por eso me costó bastante hacerme con la misión Porque encima hay que hacerlo con tiempo Si no pierdes Porque tienes que romperle las antenas Las tres antenas Esa se pone ahí, ya le he roto una Hay que romperle las otras Romperle las antenas esas Para que no nos haga daño Y podamos usar los poderes Voy a ver si la rompo para que tengamos poderes Bien rota Cuando venga lo del tiempo sí Si no rompemos las antenas Seguirán viniendo Lo que pone en el mapa es amarillo 50% Hay que hacer prisa Está demasiado cerca Está antena de aquí Si, si, esa Esa, si Vale, ahora vendrá Ahora vendrá el jefe Ya viene Cuidado con él Es muy listo, eh Tiene una gasling De la manada Por eso mismo Les digo Que yo lo pasé Bastante complicado Con sus soldados Primero maté a los soldados Y luego a él Pero es muy listo Y lo hice ahí en las escaleras Y me chuleaban por los dos lados A ver si llego a salvarte Ah, el wey Me está dando el wey Cubreme, chicos Sal de ahí Que el wey te ventila rápido, eh Y más que vamos a caer Yo creo que mejor las escaleras Como me lo hice yo Porque No paran de salir Enemigos para ayudarle ¿Ya lo has matado? Sí Te voy a quedar en la calle Me van a ventilar Bien, lo hemos conseguido Bien, lo hemos conseguido Los chicos verdaderos Han perdido un arma Para coordinar sus tropas Y soltar sus gilipolleces En cuanto pongamos en marcha La arena de radio Aumentaremos el alcance De nuestras emisiones Salida Creo que se salía No sé si se salía por el tejado ¿No? O voy a buscar el ascensor El ascensor creo ¿Qué? ¿Ha salido afuera? ¿Cómo ha salido? No Hay que bajar Yo creo que Que por el tejado ¿No? Estamos saliendo Nosotros hemos bajado El piso de abajo Sí Hemos salido Estamos saliendo Hemos salido ya a la calle Fuera De misión ya Lo hemos conseguido Tenéis que salir A ver que misión nos dan Hostia Ya están dándonos No nos dejan ni respirar Que cinemática ¿Dónde? ¿Qué misión sale? ¿Es la siguiente? ¿No sale alguno? Subicación De muerte Misión Principal Está completa ¿No os pide hacer alguna? ¿En concreto? Misiones disponibles Hay aquí misiones disponibles, ¿no? En el campamento Asentamiento Pone tres misiones Porque no creo que nos quieran mandar hacia abajo ¿No? Al museo de historia Estadounidense Si queréis Vamos ahí Venga Si os ha gustado Dadle un like Suscribiros Y campanita Hasta la próxima Chicos Los territorios de los grises Subicación